La nota curiosa la puso este escurridizo perrito que dio tal cátedra el dribleo y un embarque que terminó siendo sentado por los mismos jugadores, que pura el drible. La línea precedido dio una goleada en contra, la Argentina por 6 a 0. Perú dominó claramente el partido, que no tuvo grandes ocasiones de anotar. El único tanto del encuentro lo marcó a Olberto Solano al necesitar un tiro penal.